hola hola cómo están amigos de una vida creativa viajeros y viajeras de este planeta gaia en pleno movimiento y en plena transformación con todas las frecuencias que se están moviendo intensamente en este episodio de mi podcast les voy a compartir algunas cositas referentes a la pintura intuitiva especialmente bueno me preguntan qué es la pintura intuitiva y es muchísimo difícil de definir en una sola oración como a veces me dicen quiero entenderlo bien claro pero se va entendiendo en el azar quédate y te comparto para que comiences a pintar intuitivamente o a crecientes tu proceso creativo y lo conozcas muchísimo más soy paula franco soy profesora y maestra en artes plásticas y además ministra en artes sagradas me gradué en eeuu en una escuela de misterios en la cual recibí realmente hermosas enseñanzas acerca de la energía y acerca de el ancestral conocimiento del chamanismo femenino mi canal se trata de todas estas cosas mi enfoque acerca del arte es el aspecto espiritual del arte son los procesos creativos y también te comparto acerca de la rueda sagrada y lo referente animales de poder como también la intuición desarrollada en la búsqueda de respuestas por ejemplo a través del tarot madre paz y cursos muy muy creativos bueno estas últimas semanas estuve trabajando muchísimo especialmente con respecto a mis cursos tengo formaciones en pintura intuitiva tarot madre paz y chamanismo femenino pero sobre todo viendo cada tanto entro de nuevo en mi escuela mi plataforma y voy chequeando contenidos porque todo se va transformando la energía está cambiando muy muy velozmente realmente momento a momento se van activando energías y otras realmente van quedando fuera ya no nos van sirviendo determinados enfoques el proceso de la pintura intuitiva es un proceso donde descubrimos nuestro poder creativo si te lo comparto de nuevo el proceso de la pintura intuitiva es para reconocer nuestro poder creativo nosotros estamos creando permanentemente incluso cuando estamos a cada momento tomando decisiones todo esto la creatividad es la conexión con la naturaleza esencial y con nuestro núcleo espiritual aunque no nos demos cuenta la pintura intuitiva está relacionada con el corazón del alma salvaje es una práctica muy espiritual es una herramienta pero como toda herramienta necesitamos que sea usada necesitamos que se vuelva una práctica una vez por semana y después con el tiempo seas o no artista o profesor en arte o docente se vuelve una práctica casi diaria el hecho de un ratito estar pintando la pintura intuitiva es desarrollar esa voz interna que nos dura unos segundos que nos dice realmente que necesitamos hacer en ese momento en un momento o en otro y empezamos a necesitar tomar más conciencia realmente de cómo nos encontramos si estamos muy estresados si estamos muy aturdidos o realmente por ahí en una constante preocupación entonces claro que sí claro como no te voy a sugerir que pintes tomes un blog te fijes que tienes en casa tienes pinturas tienes acrílicos tienes lápices acuarelables bueno sería fantástico y si no los lápices que sean y comienzas simplemente a pintar tal vez marcas un círculo en una hoja y comienzas a poner color y comienzas a jugar con el color ese es un comienzo es una forma de práctica simple buscando una meditación activa la pintura intuitiva como te decía es el corazón salvaje de la espiritualidad y por qué digo salvaje porque la pintura intuitiva no se va a asociar o se va a regir a un programa a una idea de lo que debe ser el arte o no a una meta eso es un poco desconcertante para nosotros porque estamos acostumbrados por nuestra educación en líneas generales a seguir un programa y saber que ese programa nos lleva a un diploma por ejemplo y nos lleva a una graduación pero como sucede muchas veces en esa graduación no sé si te pasó que realmente lograste el diploma y lograste la graduación y sabemos que ahí ocurre una pequeña crisis y esa crisis es y ahora qué hago y ahora qué hacemos o sé muy bien qué hacer pero en realidad ahora tengo que expresarlo en el campo tengo que comenzar a hacer otro yo que tiene el el diploma que se graduó que teóricamente aprendió muchísimo el desarrollo del poder lo vinculó muchísimo desde ya con el poder creativo y esta palabra que está tan usada que es el poder desde el poder espiritual desde el poder chamánico desde el uso de la energía es necesario que sea un poder sobre sí mismo sobre uno mismo y no el poder sobre otros por eso la pintura intuitiva conectar con ese lado absolutamente intuitivo que va a comenzar a discutir un poco porque la que discute es la mente racional va a haber como una especie de tensión hasta que nosotros le demos un total bueno una total entrega y fe a ese instinto a esa intuición cuando vas experimentando la pintura intuitiva experimentarás entonces que tu poder creativo se desarrolla con mayor autocompasión y autoconciencia bueno son dos palabras intensas generalmente estamos viviendo hacia el exterior estamos observando si hay compasión en el exterior a veces cuando estamos haciendo un camino espiritual claro pero por ejemplo la práctica de la pintura intuitiva va a comenzar a desafiar esos principios de perfeccionismo por ejemplo lo hago pero siempre que me salga bien o no lo hago porque sé que no me va a salir bien entonces aparece el concepto de perfeccionismo y uno de los antídotos es comenzar a usar la autocompasión la autoconciencia de que ese es un razonamiento verdaderamente que no tiene sentido así a medida que vamos permitiéndonos simplemente pintar y estar en el hoy en el ahora en el kairos la magia del proceso de pintar te va a animar muchísimo más a estar entusiasmado a moverte en el presente lo que realmente vamos a aprender cuando hacemos pintura intuitiva es como tomar acción no quedarnos en la intención hay quisiera pintar hay quisiera crear quisiera diseñar quisiera pintar un mueble ok entonces comienza pero conecta con la experiencia de pintar ese mueble conecta con los colores con los que estás vibrando como lo sabes simplemente fijándote qué colores estás eligiendo necesitando pintar en este momento los colores tienen una vibración determinada y lo que pretendemos muchas veces en si hay una pretensión en pintura intuitiva es conectar con esa conciencia de el arte la pintura como medicina y esto sucede mucho las personas que están haciendo por ejemplo un tratamiento crónico un o tiene una dolencia crónica y comienzan a pintar mandalas a colorear mandalas comienza a funcionar algo que despeja totalmente la mente y pueden ubicar el foco sacarlo del dolor sacarlo como te decía antes de la preocupación de estar preocupado por todo lo que sucede no sé si te pasó y entonces prendes la tele y escuchas y es más preocupación y es más incertidumbre nos movemos con pintura intuitiva en el campo de la autocompasión y de la autoconciencia y mucho de esto es no hacerme esto de exponerme a incertidumbres a través de los medios eso no implica no estar enterado o no comunicarse pero si implica usar la energía y el tiempo que nos es dado de una manera que sea astuta e inteligente para nosotros mismos y yo propongo como siempre creativa para nosotros mismos hay mecanismos que van a retener toda tu energía esto pasa diariamente obsérvalos siempre propongo llevar una agenda un librito un cuaderno creativo un cuaderno de viaje todas las veces que entras con inseguridad a pintar a comenzar a colorear la hoja blanca entras en un proceso creativo pero jugando pequeño débil entonces permites que el miedo te acompañe permites que nos surjan la auténtica expresión creativa el mundo está realmente absolutamente nutrido por muchísimas creaciones paso a paso momento a momento la misma naturaleza excelentes innovadoras impresionantes pero se requiere fuerza y energía para poderlas plasmar no no dejar que el miedo anule tu auténtica expresión creativa porque entonces vuelves a caer en lugares de bloqueo que si te pasan frente a una hoja en blanco te deben pasar en otros aspectos de tu vida y de tu vida diaria las infinitas formas en que te controlas te juzgas no confías en ti mismo en ti misma te niegas a rendirte dejas que el miedo gane formas de maltrato formas de maltrato incluso con respecto a yo no soy creativo yo no tengo imaginación formas que no son amorosas y cosas que no aceptas de ti misma esto en pintura intuitiva lo llevamos al papel lo hacemos consciente y lo trabajamos en el papel lo mismo que las emociones y las sensaciones y sentimientos positivos lógicamente que creemos positivos es erróneo pensar que la pintura intuitiva es pintar lindo o pintar agradable la pintura intuitiva es pintar las emociones explorar las emociones y encontrar en ellas en ese hacer creativo encontrar la medicina que nos brinda el arte entonces te invito a que tomes tu libro de viaje trases tal vez un círculo o comiences a escribir o comiences a plasmar colores remite tu atención al día de hoy al momento a la experiencia intuitiva o puede ser que de repente aparezca una imagen un recuerdo y exactamente eso está sucediendo en tu mente ahora entonces plásmalo deja que llegue al cuaderno deja que llegue a la hoja y así sucesivamente permítete este proceso este fluir con esta energía y estás empezando entonces así a descubrir y a dejarte llevar por los símbolos y por el lenguaje visual y muchas gracias por haber llegado hasta aquí en este podcast de estos días muy creativos con muchísima energía para no quedarnos atrapados en la preocupación en el dilema o en la bronca y comenzar a canalizarlos a través como te decía antes del lenguaje plástico te invito entonces a suscribirte a mi canal puedes hacer clic en la campanita porque voy a ir compartiendo temas que tienen que ver con la creatividad con la pintura con la pintura intuitiva y también con la energía y la relación con la espiritualidad espero que tengas unos maravillosos días muy muy creativos y 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 Gracias por ver el video.